¿Ah? ¿Tú no sabes que tocaba? ¿Timbales, papi? Era... Yo estoy tocando desde que tenía ocho años, papi. Tío Guero. Tipo era un máster, brother. Con goce, conga, timbales, todo. Él te daba un botazo y lo hacía el ritmo. Él decía, mira, quédate quieto. Y tú, mira, y tú, mira, ahí arrancó, tío. Y tú, mira, a los catorce, a los catorce, papi, él me iba pa'l club. Y cuando veía un brequecito, me decía, papi, trépate ahí y toca los timbales. A los catorce, papi. ¿Tú te recuerdas lo que tú estabas haciendo a los catorce? ¿Ah? ¡No importa, brother! Tengo pensando, brother. Tengo que ese que estaba tratando de timbales. Tengo que ese que estaba tratando de timbales. Yo tocaba con el... ¿Tú sabes el gran conjunto? No con ellos. Yo tocaba con el gran conjunto. ¡Ah! 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 Estabamos pegados. Si era infectivada, estábamos ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Un evento político? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!